576 dividido por 4 5 no es menos, por lo tanto con 5 4 multiplicado por qué número es el más cercano 5, pero no más 4 multiplicado por 2 es 8 8 es más 4 multiplicado por 1 es 4 no es más 5 menos 4 es 1 siguiente 4 multiplicado por 5 es 20 multiplicado por 4 es 16 no es más 6 multiplicado por 5 es 1 siguiente 16 4 multiplicado por 4 es 1 16 ok 16 18 20 21 20 22 22 23 30 30